AXA, Fundación ACS, Renfe y Persan, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Nada menos que 43 ligas de baloncesto en silla de ruedas se han disputado en España y el Fundosa 11 de Madrid es ya el dominador histórico de la competición. Su reciente título es el undécimo que ha conquistado, lo que le iguala a otro legendario club ya desaparecido, el Ademi de Málaga. El Fundosa ha firmado una temporada casi perfecta porque se proclamó también campeón de la Copa del Rey y en la Liga ha ganado todos los partidos excepto uno. Y aún puede culminarla en la final de la Champions Cup que los ocho mejores equipos del continente van a disputar a principios de mayo en Estambul. También ha sido magnífica la campaña del Cid Casamurcia de Getafe, subcampeón de Copa en marzo y ahora de Liga con solo tres derrotas. A continuación se han clasificado el Mideva de Extremadura y el Fundación Grupo Norte de Valladolid con las mismas victorias y derrotas. En la zona templada han terminado en Las Palmas de Gran Canaria, el Clínica Rincón a nivel de Málaga y el Aldasa Amfib de Vigo. El recién ascendido Servigés de Burgos se ha salvado por los pelos de un descenso donde sí han caído el CAI de Zaragoza y el AMIAP de Albacete.